Próxima parada para este fin de semana en la cita del quinto ciclo de órganos que organiza la Mancomunidad Tierras de Medina. Será en Lomo Viejo, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, este domingo 20 de mayo a las 7 de la tarde. Al órgano estará Alberto Saez Puente y se acompañará con las notas del oboe de Casandra Álvarez Muñoz. Este fin de semana no hay más conciertos. El próximo en nuestra comarca será en Yae Enserrada, el domingo 3 de junio, y para la ocasión estará Francisco Javier López al órgano y esta vez el instrumento que se fusionará con él será la dulzaina de Luis Ángel Fernández. Será en la iglesia de San Pedro y será un recital de órgano portativo de arca.